Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Ikirita, el día de hoy les traigo la aplicación de este polvito traslúcido, bueno no es un polvo traslúcido totalmente, sino es un polvo tono banana de la marca City Color y es un polvo finito que si es que deseas ver como es que me lo apliqué y que impresión tengo al respecto, quédate a ver. Que tiene una pigmentación amarilla como ustedes pueden ver, es el tono medio neutral, que realmente tuvo una muy buena recomendación por parte de Yasmin y créanme que este producto se vendió así como pan caliente porque yo lo compré y me parece que al día siguiente ya no tenía este producto, pero actualmente si tiene este productito es banana powder mate finish y el contenido 11.6 gramos, el costo discúlpeme pero no me acuerdo, bien. Sin embargo si es que escribes a Yasmin o si es que la llamas, tú puedes saber cuánto cuesta, te voy a dejar en la cajita de información el celular de Yasmin para que tú te contactes directamente con ella, te recomendaría que la llames antes de que la escribas, al menos me parece que es algo más personalizado llamarla. Bueno, 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 está completamente nuevo así que vamos a utilizar este producto. Ay, salió mucho. Bien, aquí quiero que ustedes vean la pigmentación es amarilla y lo voy a utilizar acá en la parte de mi ojera. Para sellar el corrector que había utilizado. Bueno, no voy a hacer el baking, definitivamente no, no me gusta hacer el baking, solamente voy a sellar todo lo que apliqué. Es un polvo súper finito, me gusta. Y sirve bastante bien para iluminar. Ustedes pueden ver, tiene pigmentación amarilla y eso está súper bueno. Bien, ahora sí lo que voy a hacer es retirar automáticamente. A mí no me gusta dejar mucho tiempo en la ojera. No me gusta dejar mucho tiempo en la ojera el polvo suelto, polvo traslúcido. Pero es cuestión de gustos, es cuestión de gustos. Bien, como ustedes han podido ver, yo utilicé este producto para sellar la parte de mis ojeras del corrector. Y realmente es un polvo definitivamente súper finito. Tiene unas partículas chiquititas, chiquititas que realmente está súper bueno. La pigmentación es amarilla. No tengo el banana powder. El típico que todas las youtubers lo utilizan. No lo adquirí porque sencillamente no se me dio la gana. Pero este producto realmente yo sí decidí comprarlo. La cantidad, bueno, no es mucho. Viene 11.6 gramos. Pero al verlo tan amarillito, tan bonito, yo dije, lo necesito. Entonces lo adquirí. Lo adquirí en la página de Woman's Secret que parece que no se nota. En la página de Woman's Secret. Que la persona que te atiende es Yasmín. Y realmente es una chica súper, súper buena. Y yo creo que te va a sacar de bastantes apuros cuando quieras comprar algo. O cuando necesites algo para ti. Porque está súper interesante. Bien. Acá indica que es Matte Finish Banana Powder de la marca City Color. Yo de esta marca casi no tengo muchas cosas. Sin embargo, siento que este producto sí lo necesitaba en mi vida. Entonces aquí siento suavecito. Realmente ha matificado bastante bien esta parte. Y tú dirás, todos los polvos te matifican. Sin embargo, a veces pasa que no te matifica bien. O sus partículas son muy gruesas. Y como que se apastela en el ojo. Pero sí que está súper, súper fijo. Es amarillito. A mí no me gusta como que iluminar mucho esta parte. Sé que hay personas que sí lo hacen. A mí no. Yo prefiero verme un tono parejo. Y no tener esta parte súper iluminada. Al menos, actualmente no me gusta así. Siento que quedó súper bien ese producto. Sin embargo, de costos le diré que me parece que costó unos 20 soles. 20 no. Unos 30 soles, 33 soles. No recuerdo exactamente cuánto me costó. Pero sí que es un muy buen polvito. Sí. Lo malo es que no trae mucho. Como ustedes pueden ver, viene acá. Sí. Esto si es que lo usas todos los días, media año te puede durar. Es bastante. Porque estos polvitos no necesitas mucho tampoco para matificar tu rostro. Yo creo que también lo utilizaría para matificar mi rostro. Pero para matificar mi rostro utilicé este producto de Maybelline. Y ahí se dan realmente. Este producto se lleva un espacio en mi corazón porque tiene un subtono amarillo y está súper interesante. Me ha gustado bastante. Y el punto de mal, el único punto es que esto se riega por todos lados. Si es que tú lo llevas en tu cartera, definitivamente al destaparlo se te iría todo el producto. Pero yo normalmente lo utilizo en mi tocador. No saco este tipo de productos en mi cartera. Prefiero llevar un polvo compacto, retocar y nada más. Y así bueno. Este producto yo lo utilizaría de diario. Sí. Si es que lo llevaría en mi cartera. Sin embargo, antes de salir yo utilizaría esto y te ayuda a aguantar bastante bien todo, todo lo que tengas en el rostro. Bien queridas amigas, la calificación que le doy solo es de 9 y le quito un punto por lo que no tiene como fijar bien o como agarrar bien el producto. Aquí nada más eso sería el único contra de este productito. Bien queridas amigas, gracias por ver este video. No se olviden de suscribirse al canal, darle like al videito y nos vemos pronto. Bye.